Lo que quiero es vivir mi vida Y no parale a lo que el otro diga En este mundo te llevan la vida Y yo con gente no gasto saliva Yo lo que quiero es gozar mi vida Y no parale a lo que el otro diga En este mundo te llevan la vida Y yo con gente no gasto saliva Desde que me levanto le pido al señor por lo que yo quiero Que me alejes de los panatósicos, los traicioneros Que me alejes de los cueros, que nada más quieren dinero Yo lo juro a que se visten de pana y de compañero Por mi vieja que tanto me apoya y no me da la espalda Que puedo contar con ella y me teme adentro de su falda Que después de ser el balúo, el de arriba, el que me guarda La vieja me da su falda y adentro ella me resguarda Que Dios bendiga a todo el que se viró, que no confió Y por dificultad me dijo adiós También bendiga a todo el que estuvo conmigo De testigo y en momentos de frío sirviendo y abrigo Muchos de ellos quisieron verme en el suelo Pero por mi mente está que por el cielo vuelo Mi sueño ya está cerca, le tiré el anzuelo Voy a tener mi mente fría y mi corazón como un hielo No me detengo por toda la crítica No me detengo por la crítica ¡Gracias!